Ministro, sobre ese tema de las obras, ¿cuál es la empresa que tuvo la adjudicación, mejor dicho? Son ocho lotes, cada uno con sus respectivos tramos. Son ocho empresas diferentes, de entre todas las oferentes. Todas son empresas nacionales. Con mucho gusto les puedo citar el detalle de la adjudicación. El lote uno ganó la empresa Consorcio Heiseke y Asociado, que es el Consorcio Heiseke, UBA, Garape, Técnica y Servicios. El lote dos ganó el Consorcio Iniciativas Match, Miguel Ángel Chávez Hausmann, Iniciativas Constructivas S.A. El lote tres ganó el Consorcio 14 de Julio, que es 14 de Julio S.A. y Teco S.R.L. El lote cuatro ganó Proel Ingeniería, de Augusto Hortellado. El lote cinco ganó Los Trigales S.A. El lote seis ganó Benito Rogio e Hijos S.A. El lote siete ganó la empresa Consorcio Central Chávez Construcción S.A. Caldetec S.R.L. Y el lote ocho ganó DC Ingeniería S.A. ¿El plazo, Ministro, para la culminación de estas obras, de estos 200 kilómetros? Esperamos que en un año, una vez, ahora esta adjudicación pasa a consideración de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Una vez que tengamos el visto bueno de contrataciones públicas, firmamos el contrato con la respectiva empresa y esperamos que en un año puedan terminar las obras. Muchas gracias. 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 Gracias.